No todos te comprenderán, mas los que te aman de verdad lo harán Así que tú levántate, anda y hazlo con fuerza, you know Es difícil caminar un camino sin tu gente Es difícil sonreír sin querer ante la gente Pero más difícil es sentir dolor y taparlo con presente Porque hay gente que la plata es su confort Y estoy ready, sí, pa' lo que venga Tengo tiempo en mi esquina evitando a mi conciencia A veces quiero rendirme y acabar con esta mierda Pero otras tantas veces disfruto de mi existencia Lamentablemente, no me pasa solo a mí Mucha gente tiene todo y no puede ser feliz No es que lo diga yo, es que la vida es así Los amigos te abandonan o quieren vivir de ti He pasado tanto en esta vida que a veces con llanto Busco una salida Y recuerdo a mi madre cuando me decía Disfruta la familia que es la mejor compañía Antes no entendía y ahora ya lo estoy viviendo Como en mi memoria hago lagunas del tiempo buscando el momento Cuando todo estaba bien, faltaba lo material Pero diablo estaba al cien Extraño a mi madre, feliz de tenerla en vida Pero este coronavirus me ha dejado sin salida Y si la tienes de frente, amala todos los días Que cada minuto cuenta en el reloj de la vida, you know Estamos ready, ready pa luchar, ready pa pelear Ready pa cuando la gloria llegue a coronar No le vo'a bajar, no le vo'a quitar El flow está en la casa, pronto lo vamos a lograr Estamos ready, ready pa luchar y pa pelear Estamos ready y nunca le vamos a quitar Estamos ready, la gloria un día tiene que llegar El flow está en la casa, pronto lo vamos a lograr Estamos ready, ready pa' luchar y pa' pelear Estamos ready y nunca le vamos a quitar Estamos ready, la gloria un día tiene que llegar El flow está en la casa, pronto lo vamos a lograr El éxito tiene un costo, dale duro sin bajar En tu mano está la clave, solo lo puedes lograr No esperes nada de nadie, nadie nada te va a dar En la vida hay que luchar, pelear para poder llegar No confío en nadie, porque nadie nos traiciona No prometas lealtad a mis negros y al final traiciona La vida es una sola, pero llena de sorpresa Tú llamándole hermano y él comiendo está tu nena Y es difícil caminar, un camino sin tu gente Es difícil sonreír y sin querer ante la gente Pero más difícil es sentir dolor y taparlo con presente Porque hay gente que la plata es su confort Estamos ready pa' luchar, ready pa' pelear Ready pa' cuando la gloria llegue a coronar No le voy a bajar, no le voy a quitar El flow está en la casa, pronto lo vamos a lograr Mi familia, por encima de todo Respeto, lealtad, admiración ante que todo No creo en nadie que me venga en sentimiento La palabra es una sola y esa se la llevo el viento Yo, babo flow en la casa, you know La 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 Yeah, oh Vamos a ver